De nuevo, Corazones Solidarios se unen a la causa de llevar ayudas a las familias que lo perdieron todo en el barrio Caminos de San Silvestre cuando un voraz incendio acabó con sus viviendas. Magali Velásquez es una de las personas visibles en esta jornada de hoy denominada Donatón. De verdad invitamos a toda la comunidad que por favor nos colabore en este lindo proceso. Tenemos que han sido afectadas cinco familias, entonces a la familia hay dos abuelas del Centro Vida y una de las muchachas que me colabora bastante en la cocina. Por eso tomé la iniciativa de poder hacer este ejercicio, de vincularnos y poder ayudarnos a ellos. Invitamos a la comunidad que estamos hoy ubicados aquí en el Salón Comunal a partir de la mañana, duramos Dios mediante hasta las dos de la tarde, para que venga y se vincule y nos apoyen de verdad, que estas personas lo necesitan bastante. En el Salón Comunal del sector se están recibiendo las ayudas para las cinco familias damnificadas. Todo lo que el corazón les dice, de verdad, todo lo que ellos necesitan porque es que lo perdieron todos, totalmente todos lo han perdido. Aquí como usted puede evidenciar, camitas, sábanas, toallas, kit de aseo, mercado, en fin, infinidades de cosas que ustedes también puedan aportar. La jornada es impulsada por adultos mayores de un Centro Vida. Y por eso estamos hoy aquí, y vuelvo y le repito a la comunidad, pónganse la mano en el corazón y de verdad, ayúdenos a ayudar a estas familias que realmente lo necesitan. Pues estamos ubicados aquí en el barrio Camino de San Silvestre, allá está la sede del Centro Vida, cualquier cosita, ahí estamos prestos todas las mañanas, hasta las dos de la tarde, cualquier ayuda, por favor, se nos acercan y nos la dejan ahí en donación. Hasta en horas de la tarde este domingo se seguirán recibiendo en el Salón Comunal del Barrio Camino de San Silvestre las ayudas para hacerle más llevadera la vida a quienes lo perdieron todo.